Somos alumnos de la Comercio número 7 del segundo año B, mi nombre es Ale, Noelia, Camila, Cecilia, vamos a fabricar alcor a partir de la fermentación de azúcar, usando nuestro aparato de destilación, el aparato de destilación está formado por estos elementos, por un soporte de madera, una bobina práctica y una cinta, un caño PVC de 90 centímetros de largo por una pulgada y media de diámetro y dos tapones, una manguera de dos metros de largo, colocamos la serpentina dentro del caño PVC, así, y luego ponemos los dos tapones, y lo sellamos con sellador de rosca todo el caño, para que no pierda agua. Ahora vamos a fijar la botella en el parante de la madera. ¡Suscríbete al canal! 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 Empieza la fermentación con producción de espuma que indica la generación de anídrido carbónico. Observamos que el gas pasa de la botella que tiene la solución a la parte inferior de la trampa de agua. Esto aísla la solución de la atmósfera exterior evitando la contaminación de la solución. Cuando la producción de burbujas disminuye notablemente después de varios días, indica que el proceso de fermentación está finalizando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Debemos controlar la temperatura de la solución, sabiendo que el alcohol entra en ebullición a los 78,37 grados centígrados aproximadamente. Si nos pasamos en la temperatura, empieza a mezclarse agua con alcohol en la destilación. Recordemos, el agua entra en ebullición a los 100 grados centígrados. ¡Suscríbete al canal! 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 Si te gustó el video, coloca me gusta y deja tu comentario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!